Viernes 10 de junio, la música del momento y el evento del año. Euphoria, la X, Live. Tonomar. Nicky Jam. Alcanje. Mami, tú solo escribes. Kenvin Barinez. Farina. Y Yanti. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Se acudirán al Prudential Center, la X, Live. Viernes 10 de junio, no te quedes afuera. Otra producción de Euphoria y E&M. Vista Media y Marketing.